Música Comenzamos hoy nuestro café y té hablando de una actividad que va a tener lugar este sábado en el Centro Deportivo de las Mesas y que está protagonizada, más bien organizada por el Frente Bolillón de Estepona. Están con nosotros por un lado el director deportivo de las Mesas Antonio Rodríguez. Buenas tardes Antonio. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Te acompaña Luis Rodríguez. Buenas tardes Luis. Buenas tardes a todos. Eres del Frente Bolillón, ya todo el mundo te conoce. Ya todo el mundo me conoce, pero decir primero que no está organizado por el Frente Bolillón, está organizado por el Centro Deportivo de las Mesas. Sí. Nosotros colaboramos. Colaboráis. Y también hay un señor anónimo, un alemán, que es el que ha dado la idea y el que también está organizando y también va a colaborar. Bueno, es una actividad conjunta que tenéis entre ambos centros, el Frente Bolillón y Deportivo de las Mesas. Las instalaciones, queréis hacer un pequeño homenaje, un regalo a esos niños con los que el Frente Bolillón colaboran todos los años en esa campaña Ningún Niño Sin Juguetes. Es así, ¿no Antonio? Exactamente, os cuento un poquito. Esto, como bien dice Luis, partió de la idea de un socio nuestro, que es alemán, vive aquí en Estepona, pero él quería hacer algo para estos niños con estas dificultades y nos contó, bueno, hoy hacer unas jornadas deportivas, un poco de pádel, fitness, una comida, una merienda y automáticamente, claro, en el momento que niños y demás, pues contactamos con Luis Oye Luis, ya colaboramos con ellos en Navidad con el tema de los juguetes y demás y bueno, automáticamente Luis se puso al servicio nuestro y bueno, y entre las tres partes, pues hemos organizado esto para este próximo sábado. Luis, ¿cómo os habéis coordinado? Bueno, tenéis vosotros, tenéis los contactos, tenéis esa lista ese es el centro deportivo Las Mesas, ahí va a celebrarse este sábado esa actividad y me imagino que son todos los niños que, bueno, a los que ayudáis en esta campaña última y en las anteriores también, Luis, ¿cómo ha sido? Sí, nosotros tenemos un listado de familias y acordamos que los niños tenían que ser a partir de siete años entonces yo saqué un listado de niños de entre siete porque nosotros los que les damos juguetes son entre siete hasta doce años pero también tenemos niños que son de trece, catorce años que no les damos juguetes pero los tenemos ahí en nuestra base de datos entonces a esos niños, pues va dedicado esta actividad son entre ocho y catorce años echarán allí todo el día a partir ahora lo explica mejor Antonio yo tengo esta noche una reunión con las madres para explicarles el tema no hay ningún tipo de discriminación ahí va todos los que salen en la lista lo único que pasa es que tenemos que llegar a treinta niños entonces vamos sorteando uno nos dice que sí, otro nos dice que no entonces recargar una cosita que como tenemos familias de todos tipos de religión y todo pues la comida estuvimos hablando que para que no haya ningún problema pues íbamos a hacer un arroz una paella pero le vamos a echar carne no, no lleva carne no lleva carne entonces con verdura con verdura para que no haya ningún tipo de problema Antonio, cuéntanos en qué va a consistir la jornada de convivencia esa jornada deportiva me imagino que son solo los niños los padres tienen que ir, acompañarlos dejarlos en el centro y se marchan, ¿no? exactamente, es así llegarán sobre las doce de la mañana llegan los niños con los padres le vamos a enseñar o a explicar a los padres un poco lo que vamos a hacer con ellos le enseñaremos un poco las instalaciones que estamos viendo ahora exactamente muy bien, vistas además las que estamos viendo ahora que se ven perfectamente y una vez que ellos le hayamos explicado un poco lo que vamos a hacer con los niños se marcharán y no lo dejan a nosotros a partir de la una tendrán clases de padre con nuestro director de padre con Alberto Melgar estarán una hora y media más o menos con ellos y luego le damos la comida van a hacer una paella con verdura y demás que organizamos allí en el propio bar del centro para las cuatro cuatro y media más o menos van a hacer una hora de fitness en una de las salas que tenemos arriba los meteremos y harán pues varias de las actividades que tenemos allí zumba, bodypan, bodycomba digamos que una mezcla de todas las actividades vamos que no se van a aburrir una vez que termine pues un poquito de descanso una vueltecita y una merienda que el propio socio este que ha colaborado y del que partió la idea pues va a traer y nos va a hacer de hecho él muchas veces nos trae allí para otros socios incluso para el personal del centro nos trae sus tartas él le gusta la cocina nos cuida muy bien nos cuida muy bien la verdad que es un socio Dios así hay que tener más yo quiero mucho mucho así la verdad que tenemos un muy buen nivel de socios pero la verdad que en este caso concreto esta persona está encantada con nosotros y nosotros encantados con él esta será la sala del fin de esa será la sala que utilizaremos para los chicos para los chicos para que hagan su clase de exactamente será como te digo una mezcla 10-15 minutos zumba bodycomba bodypan fitness un poquito de todas las actividades que damos habitualmente en el centro se trata de divertirse de pasar una jornada de convivencia de que olviden un poquito a lo mejor los problemas que pueden traer en casa exactamente que se badan un poco de la realidad y de los problemas que tienen día a día y bueno que hagan un poco de deporte un poco de convivencia que coman que se sientan bien que se sientan a gusto que estén alegres y que pasen un día divertido oye que vistas tenemos desde el centro de las mesas espectaculares yo creo que las vistas son espectaculares por un lado la montaña al otro lado se ve la playa la verdad es que la luz que entra natural muy bien tenemos mucha luz natural una ventilación súper muchísima iluminación la maquinaria es de última tecnología bueno la verdad es que creo que ha quedado bastante conseguido está feo quizás que lo diga yo pero bueno los propios socios nos transmiten lo dicen también además estoy haciendo una pequeña obra que ahora hablaremos de esa obra también porque yo le quería preguntar a Luis cómo han acogido los padres estos niños esta actividad cuando le transmitisteis la idea bueno cuáles fueron las primeras impresiones yo ya me he puesto en contacto con ellos para citarlo para hoy que tenemos una reunión con las madres explicarle todo el tema y la verdad es que muy bien ay que bien que mi hijo siempre ha querido jugar al padre y lo que más le interesa a todos es el zumba digo que mira que van a hacer zumba y sobre todo las niñas las niñas mi hija el zumba y la verdad es que muy bien y está feo que te lo diga tú pero lo digo yo que el centro es una maravilla está precioso sí además ya comentábamos Antonio al principio antes que estáis haciendo una pequeña obra porque estáis haciendo una sala nueva correcto era una sala que teníamos abierta con una serie de actividades y bueno y viendo un poco las necesidades hemos visto que era conveniente cerrarla crear otra nueva sala y en esa sala a partir de marzo vamos a meter actividades de baile como puede ser bachata como puede ser quizomba que nos las estaban demandando y bueno empezamos a partir del día 2 de marzo empezaremos con esas actividades en esa nueva sala que estará prácticamente lista ya por la semana que viene cuéntanos esto esto también hay que saber de qué se trata vale pues esta es una yo creo que es la zona más importante que tenemos en nuestra zona de fisioterapia y en ella tenemos dos zonas bastante diferenciadas en una es tal y como entras a la derecha es la parte de optimización deportiva y rehabilitación de lesiones y sin ningún temor a decirlo creo que es de las más potentes de Andalucía con diferencia tenemos maquinaria tan potente como como la Artergeo como la Vertimar y bueno para el tema de lesiones y sobre todo optimización deportiva nos viene muy bien en el caso por ejemplo de la RTG es una cinta antigravedad que te quita en caso de lesiones para no estar parado imaginemos una rodilla tienes que estar paralizado un tiempo pues en esa cinta antigravedad te colocas un mono te sitúas en ella y te quita tu peso corporal hasta un 80% de un 1% en un 1% imaginemos por hacer un número fácil una persona pesa 100 kilos pues la puede situar en 20 kilos y eso le permite ir andando o ir corriendo y hacer actividad y hacer actividad con lo que no deja tanto tiempo parado desde la lesión por lo tanto acorta los plazos de recuperación toda esta sala es para ese tema toda esa sala es para ese tema y luego a nuestra a la izquierda tal y como entra pues tenemos ya la zona de osteopatía la zona de fisioterapia las pruebas de esfuerzo y valoraciones funcionales la verdad que es una zona muy muy completa esto es para el equilibrio lo que nos gusta la chica y aquí vemos a esos son poleas que tenemos también abajo Agustín que es un coordinado nuestro y el que aparece ahora es Sandro que es nuestro fisioterapia y el responsable de toda esta zona bueno Luis yo creo que los chicos van a salir de ahí contentos con esta actividad van a salir alucinados también de ver todas estas instalaciones y me imagino que esto oye pues podríais instaurar un día al año ya de ese tipo de actividades para este núcleo de la población la verdad es que sí la verdad es que yo creo que los niños van a salir vamos van a salir maravillados maravillados del centro de toda la actividad que se hacen allí y también es bueno que ellos los conozcan porque es bueno que conozcan lo que es la vida lo que es la y porque desgraciadamente ellos sí yo creo que esto no lo conocen solamente a través de la televisión y estas cosas pero es bueno que ellos las disfruten que sepan lo que hay y así creo que van a valorar van a valorar más lo que lo que en nuestro caso lo que nosotros les damos en los juguetes y en este caso lo que ellos hacen también a través de de esta jornada de convivencia y la verdad es que yo creo que va a ser un éxito y eso yo espero que sí que entre los dos podamos hacerlo otros años llevar a otros niños y ir rotando un poquito porque tampoco somos estoy en cuenta que son alrededor de 30 niños nosotros tenemos 300 y pico familias que son unos alrededor de 600 niños entonces no se puede contando no se puede con todo entonces ir rotando o a lo mejor dos veces al año o una vez al año pero y ya controlando el tema y todo y para que no vayan siempre los mismos oye esto que estamos viendo eso es el Artergev que os he comentado antes ese es el que me comentaba esa es esa es le está colocando el pantalón digamos lo le cierra lo cierra y automáticamente ahí pues ahora le está quitando parte de su peso corporal que se lo puede ir quitando se lo puede ir subiendo conforme conforme va andando o va corriendo claro y no significa que tenga que estar parado por la lesión es como lo que hacen los deportistas de élite correcto correcto de hecho esta cinta apareció hace poco en medios de comunicación y en redes sociales porque estaba Andrés Iniesta utilizándola y bueno pues la verdad entonces más que corriendo estás flotando sí o sea lo que haces es quitarte exactamente quitarte el peso corporal y sigues y notas esa ligereza y puedes tener ese movimiento que no te impide o sea que no te obliga a estar parado oye es también esta iniciativa que habéis puesto en marcha porque además hay que hay que relacionar a los niños con el deporte que tengan contacto con actividades deportivas porque el deporte es salud y oye ellos en un futuro pueden dedicarse también al deporte y porque no su situación económica puede variar en un tiempo y oye que tengan esta opción también es muy buena claro esa era la idea un poco que conozcan un poco el mundo del deporte el mundo de los centros deportivos las distintas modalidades y tendencias en actividades que tenemos y bueno que vayan cogiendo un poquito el gusto porque el deporte como ha dicho Luis antes pues te ayuda a evadirte de problemas y demás y bueno la situación económica pues esperemos todos que cambie que vaya cambiando que cambie para para estos niños y que vean un sitio donde pueden realizar una profesión de futuro ¿por qué no? y además conocer a mucha gente relacionarse el deporte hace que hagas buenos amigos ¿verdad? y en un centro deportivo cuando alguien llega nuevo a una ciudad yo siempre digo lo mejor es apúntate a un centro deportivo o algo así que seguro que ya empiezas a conocer yo creo que es lo primero que hacemos todos yo me he mudado bueno yo de hecho soy de Sevilla ahora vivo aquí en Estepona a medio camino entre Estepona Antequera y Sevilla pero es lo que hacemos todos yo me he mudado varias veces en mi vida y lo primero que he hecho es buscar pisos y centros deportivos porque te ayuda a conocer gente porque te ayuda a sociabilizar y yo creo que bueno además del deporte los centros deportivos hacen una función importante en eso Luis ¿tú eres en mucho deporte o te gusta más ir a organizar los eventos? yo hago mucho deporte nada más que tienes que fiar el tipito que tengo la figurita ¿verdad? ¿qué deporte es el favorito tuyo? levantamiento de vidrio de vidrio oye hay que convencerlo sí lo intentaremos lo intentaremos tenemos que dar ejemplo aquí lo intentaremos y sería bueno que durante estos meses oye un seguimiento a Luis ¿cómo se incorpora al mundo del deporte un antes y un después? ¿qué te parece? yo creo que podría ser un reto yo creo que es un muy buen reto como me haga un seguimiento se pierde se pierde yo creo que es un muy buen reto pero el primero que tiene que estar convencido del reto yo pongo los medios aquí para que lo podamos ver ver la evolución perfecto pero aquí no hemos venido a hablar de mí hemos venido a hablar de los niños hay muchos vídeos que se pueden levantar hay muchos y hablando de los niños quién sabe si un niño jugando al padre puede hacer una figura claro están los técnicos allí a lo mejor estos niños que no están descubiertos todavía podemos sacar un genio sí sí de hecho yo creo que muchos de los genios que hay en cualquier deporte salen de la calle de la calle y oye pues mira lo ves golpear y dices pues este chico tiene tiene futuro ¿lo has visto como ha cambiado de tema? claro a él no le ha gustado la propuesta nuestra Luis es un artista esquivando lo que no le interesa nuestra propuesta no le ha motivado no le ha motivado nosotros yo digo como siempre como siempre después del año cuando pase el año cuando pase el año pues cuando quiera Luis nosotros tenemos los medios la maquinaria y los técnicos que están todos muy bien cualificados para ponerte en forma y adentrarte en el mundo del deporte no yo estoy dentro del mundo del deporte dentro dentro hombre ya la fundación 24 horas dentro de mis posibilidades bueno pues Luis Antonio fuera ya broma pero oye un poquito de humor también hay que tener en esta vida claro hay que alegrarnos un poquito hay que hay que tener ese toque de humor ¿no? y no la buena por esta iniciativa que que sean muchas más las que penséis ¿no? que pueden ayudar también a los más necesitados en este caso niños que lo que decía Luis y dice siempre en Navidad que ningún niño se quede sin juguete en Navidad porque la sonrisa de un niño ese día es extraordinaria yo creo que el sábado vais a tener muchas sonrisas todavía eso esperamos que tengamos muchas y la verdad que estamos abiertos bueno pues a cualquier tipo de de asociación que ayude a a personas necesitadas para para hacer este tipo de eventos de hecho si me permites el 14 de marzo tenemos también un subbatón justo abajo en el parque de los niños y es en beneficio de la asociación de familiares de enfermos de alzheimer vais a tener un evento que va a consistir en es zumba todo se llama se llama zumbatón oye ahí podrán participar también las chicas las niñas que tanto le gusta la zumba a ese evento todo nos apuntamos todos ya vendremos y os explicaremos un poco como va también y bueno para asistir a ese evento tiene un donativo de 3 euros y toda la recaudación irá para la asociación para alzheimer correcto día 14 de marzo de marzo así que vamos a apuntarlo en el calendario y este fin de semana ese sábado esa jornada de convivencia deportiva con los niños de la campaña ningún niño sin juguete Luis Antonio gracias por acompañarnos gracias a ti gracias a ti por la difusión que nos da y es importante toda la difusión para estos eventos pues si aquí estamos en café y té para eso cada vez que queráis el café y el té ahora lo pongo cuando terminemos hacemos vamos a una información que preparamos desde la redacción y volvemos enseguida con otros asuntos Gracias.